Música Boliberto, Serapio era un hombre muy aragán, oíste Más o menos así como Concho, oíste Vivía en una casita que le habían dejado sus padres muy cerquita del pueblo Como a media legua de la casa de Serapio, hombre Sí, bajando por un caminito lleno de piedras blancas rodeando de árboles Estaba un hermoso río Un río muy caudaloso, Boliberto Oh, no era tan caudaloso, hombre Pero daba buena profundidad, oíste Corría en este río un agua bien pura Bien cristalina, oíste Y la gente lo ocupaba para beber Y las mujeres muy de mañanita llegaban a lavar la ropa Pues sucedió que un día Serapio tenía que ir a traer agua para tomar y... Ay, hombre Que le agradable, oíste Ya se acabó el agua para beber Ay, hijo de... Lo que se me cansa mis pobres patas Tengo que ir a cargarla al río Ay, no pasa Ay, qué le voy a hacer Qué le voy a hacer Lo que voy a hacer es ir a traerla en la mulita que tengo Para así pues no tener que cargarla yo No, hombre, no Eso no se puede No, 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 no Sí Demasiado esfuerzo mi hijo Y además Me traigo yo una sola vez, pues, cuatro latas de agua Sí, 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 eso es lo que voy a hacer Amigo Después de idear en qué forma había de hacer las cosas Para no rendirse Serapio se dirigió con la mula Y cuatro latas vacías hacia el río Cuando llegó junto a las frescas aguas del arroyo Le dispuso a llenar las latas de agua, amigo Después que hubo llenado las latas Quedó viendo hacia el arroyo Hombre, es que sabrosa se siente el agua Frescadito, frescadito Y me están hasta dando ganas de bañarme Cosa que no va conmigo eso de bañarme Tío, me están dando ganas de bañarme Hombre, pues Yo no me voy a quedar con las ganas de bañarme Es cierto Bueno, digamos, pues También es cierto que tengo un Un pollito corto, corto Pero Tal vez allí me la quito Sí, me voy a bañar Me voy a bañar Y así lo hizo, amigo Ahí estuvo un buen rato gozando de las frescuras del agua A pesar de ser tan aragán, pues El jodido de Serapio sabía nadar muy bien De repente, entre medio de los palos Que abundan en merditos Apareció una figura La figura venía acercándose poquito a poco, amigo Cuando Serapio vio que alguien venía Se salió del agua Todo mojado y chorreando agua por los pantalones La figura se acercaba poco a poco, amigo Era un viejito, ¿sí? Un viejito tipo papagüín Visto que traiba Un guacal en la mano Y un bastón en la otra Era un viejito guacito Y vestido de una forma extraña, amigo Como si llevara Una sábana encima Se acercó donde estaba Serapio y le dijo Buenas tardes, amigo ¿Eh? 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 Buenas tardes Buenas tardes Este maestro Paez corresponsal de más allá, vos Tomo ribón de la anciana ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Yo? Bueno, pues Soy un caminante Ya, eso ya lo vi Y venía a proponerte algo Ah ¿A proponerme algo? Sí, muchacho, sí Quería que me ayudaras en una cosa Si es de trabajo No, amigo Yo Ayudarle entero Bueno, pues A sacar unas cosas del río, hombre Bueno, es que Ah, pero es que Fíjate que yo ya me iba, señor Claro Pero si no es nada difícil lo que vas a hacer Pero es que, mire, yo Solo quiero que me saques unas alhajas del río ¿Uy, una, 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 una que dirías? Unas alhajas Un tesoro, pues Un tesoro ¿Cómo es eso de que va a sacar un tesoro? Sí, mijo, sí Si me ayudas a sacarlas Las voy a repartir con vos Este viejito va a estar crazy rojo Viejito loco ¿Qué será lo que quieren? Ay, voy a seguirle la corriente a ver qué es lo que quieren Hombre, ¿y dónde es que están esas alhajas, señor? Vení, vení, vení Te voy a enseñar dónde es donde están Vení, vení Aquí, ven, aquí Aquí están las alhajas En el fondo del río Ah, la perica, pero ya me bañé yo Pero yo, mi señor ¿Por qué es que dijo usted que aquí están unas joyas, no? Pues acércate, mijo, acérquese Miro para acá Vea en el fondo de este huacal Y apunte con él para el lado Donde le enseñé que están las alhajas Mire, mire A ver Mire A ver Mire, hay un brinco Pues sí, estoy viendo el río Pero creo que quiero palparo Vení, a ver A ver A ver Sí 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 Yo Ah Véjame, le va a dar ir Es verdad, hombre Es verdad Por aquí se mira que en el fondo del río Hay un poco de alhajas, ¿no? Yo la voy a sacar Yo la voy a sacar Así era, amigo Por medio de aquel huacal mágico Se podía ver Que en el fondo del río Habían alhajas de toda clase, amigo ¿Sí? Desde anillos Hasta grandes cadenas y collares de perlas Y no le volví a decir Que se tiraran el agua con el huacal Para sacarla Al viejito Cuando Él ya estaba dentro del agua de vuelta, amigo Al rato salió como otro rollo de prendas preciosas en la mano Así estuvo sacando todas las prendas Hasta que ya no quedaba nada, amigo Entonces Serapio salió del agua Y le ayudó al viejito a echar las joyas en las latas Cuando hubieron llenado las cuatro latas con el tesoro El viejito le dijo Bueno, mijito Ahora Me dejas a mí dos latas Y te llevas dos, muchachos Son tuyas ¿Dos latas, o? Sí Yo le doy dos latas, ¿no? Oigame Señor ¿Para qué quiere usted el tesoro? ¿Ah? Debería dejármelo otra lata Además Ustedes no tienen que llevarlas Es más ¿Para qué las quiere? Dios no te arrepender el patatú Mientras que yo Traigo una mula Entonces Quieres decir, mijo Que no te conformás con las dos latas ¿Verdad? Pues y cómo no Pero ya pues Déjeme la otra lata Hombre Así no va a tener que cargar con tanto Pero Además usted ya está roquito Está bien, hombre Está bien pues Hombre Llévatela otra lata Llévatela Gracias Gracias, señor Muchas gracias Muchas gracias Era Glotón, Guliberto No se había conformado con las dos latas llenas de alaja Sino que quería las tres el condenado Hombre Muy alegre Serapio Se regresó para su casa Pero cuando iba por la mitad del camino Se paró Y volvió a ver para el lado Ander el río Y dijo Hombre Qué baboso que fui yo Yo hubiera pedido la otra lata ¿Verdad? Choco Pobre hombre No estará en el río todavía el viejito este Hombre Voy a hacer la fuerza yo Tal vez le pueda quitar la otra lata Voy a regresarme donde el viejito esto A ver si me da la otra lata Sí, yo me voy a regresarme Y así lo hizo, amigo Corriendo se devolvió Serapio Hacia el lugar donde había quedado el viejito El viejito estaba en el mismo lugar en todavía, amigo Serapio se le acercó Y le dijo ¡Diejito! ¡Diejito! ¡Voy hombre! ¡Voy maestro! ¿Qué fue, mijo? ¿Por qué gritas? ¿Qué fue? Bueno, es que Es que Bueno, pues es que Quería que me diera la otra lata, viejito La otra lata ¿Y para qué querés más? Es que no te conformás con las tres latas que te di? Bueno, pero es que Es que Es que Es que Es que me da lástima, amigo Que usted, digamos En el camino, pues, se me doble Y aquí me va a quedar la lata No, hombre, si usted ya está, digamos Para estirarlo de andaro No vaya a ser, pues, si usted ya Entonces yo, pues, yo pienso por la latita No vaya a ser, pues Y además no se la aguanta Yo quería que me diera usted esa, amigo La otra lata El viejito No seas tan ambicioso ¿Para qué querés la otra? Pero déme la otra, hombre No ve que a mí me va a servir más que a usted Además así no va a ir cargando nada Está bueno, hijito Está bueno Llévatelo Llévatela Gracias, señor Gracias, señor Qué lindo Gracias, señor ¿Qué estás viendo con el guacalo? No me voy a decir que estoy contra otro tesoro Así es, mijo Pero ese tesoro no está aquí ¿Ah? Pues ya me voy a usted como a ellos, ¿no? Ese tesoro está en otro lado No te lo había dicho Pero con este guacal Se pueden descubrir Todos los tesoros que existen Ajá ¿Qué? Qué plano De verdad Entonces ese guacal es mágico, ¿verdad? Claro, claro Con este guacal se pueden ver Todos los tesoros que existen sobre la Tierra Todos Este viejito es vago, ¿verdad? ¿Cómo sabe tanto? Este, no, no, no No me lo quiere regalar, señor Pero, mijo Hombre Todavía no estás conforme Con lo que te he dado, hombre Bueno, pues este Bueno, es que mire Entre uno Tiene más, pues Mejor, ¿no le parece? Regálemelo Usted ya está muy anciano Se lo vuelvo a repetir Regálemelo a mí, ¿no? Yo voy a hacer Buen gusto de él De eso sí se lo prometo Regálemelo, hombre Son muy ambiciosos, mijo Pero pensándolo bien Vos tenés razón Yo Ya estoy muy bien Tomá Tomá el guacal Llévatelo Llévatelo Tomá, hombre ¿Qué es lo que te pasa? Muy alegre Regresó Serapio Junto a su mula Cargando las latas Llenas de alhaja Y el guacal Acomodó las cuatro latas En la mula Y se fue Tranquilamente Para su casa Cuando llegó Procedió a bajar Las latas de la mula Y las puso en el suelo, amigo Las latas Estaban todavía tapadas Con un trozo de lona Y cuando le quitó La lona a una de ellas S-Santo, Dios, ¿só? Y-y-y-y Y las ollas, ¿só? Las alhaja, ¿só? Las alhaja no están Mi-mi-mi Mi tesoro Mi-todo el tesoro Hizo agua Hizo agua Ay, Dios mío Todo fue Todo fue pura ilusión Ay, pura ilusión Pero no, amigo No había sido ilusión Serapio Había venido cargando Con las cuatro latas Llenas de joyas Y brillantes Nada más que ahora Solamente había en ellas Arena y agua No habían joyas, amigo ¿Y saben lo que pasó? ¿Mmm? No saben, ¿verdad? Es que la ambición desmedida Es un pecado grande, Wilberto La ambición de Serapio Lo hizo quedar tan pobre Como antes, amigo Él quería tener más Y más Y más Sin trabajar Por eso el pobre Al verse en la misma situación Se sentó en una pata de gallinas Con las manos Entre la cabeza Llorando Y en aquel momento Oyó la voz del anciano Del mismo anciano del rincho Oiga, oiga Quisiste tener Demasiado Serapio Por eso lo perdiste todo Absolutamente Todo Hasta el guacal mágico Está bien querer Tener algo Pero no ser tan ambicioso Y sobre todo, pues Sin querer trabajar ¿Está claro, amigo? Serapio levantó la cabeza Para ver al viejito Pero No vido nada, amigo El viejito no estaba Pero la lección Que había recibido Era clara, ¿verdad, Wilberto? Clarísima, ¿verdad? Para tener algo en la vida Pues Hay que trabajar, hombre Y si uno quiere tener mucho Pues Lo pierde todo Su ambición Lo mató, Wilberto Y esto no es cuento Ni es sueño De Serapio, Wilberto Fue auténtico ¿Oíste? Auténtico Sí, hombre Actualmente es mozo De la hacienda La Flor Sí, hombre Y está Serapio Trabajando hasta ahora Nada más que ahora Ya está viejo Canoso y pobre ¿Ah? Cuenta auténtico ¿Verdad, Juanchito? ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso Sí, hombre Auténtico, Wilberto ¡Avemos, Wilberto! ¡Avemos, Wilberto!